Jueves 24 de octubre de 2019. Hace 11 días hice un posteo en Facebook, en Twitter, en mi blog. Pero ¿qué pasa? Mucha gente que solamente me sigue por mi canal de YouTube, no le pude pasar ese mensaje. Por eso tenía en mi mente hacer un video leyendo el mismo texto que escribí en las otras redes sociales. No sientan pena por mí porque voy a votar anulado. Sientan pena por formar parte de un pueblo que acepta como cordero ser sometido a la bancarización obligatoria por ley. Uruguay, único país en el mundo. Y ningún partido hizo nada real por ustedes. Sientan pena por apoyar líderes políticos que avalan el golpe de Estado técnico. Avalan que los jueces sean floreros. Que no haya poder judicial independiente. Que pueda investigar crímenes de corrupción. Y de esta forma la impunidad esté asegurada en Uruguay. La impunidad esté asegurada en Uruguay. Gracias a todo el sistema de fiscalías aliada al nuevo Código del Proceso Penal. Sientan pena por apoyar un sistema político que le da todos los beneficios a los más ricos y poderosos. Y de huella con impuestos a trabajadores y pasivos. Sientan pena por estar comiendo todos los días comida llena de agrotóxicos. Y que tengamos que comprar agua embotellada. Y que el cáncer no pare de aumentar en Uruguay. Sientan pena de que este país no crece porque el costo de vida es imposible. Y la gente no tiene el dinero para traer hijos. Y no paramos de expulsar nuestra población al exterior. Sientan pena porque las condiciones de vida en Uruguay hacen que las enfermedades mentales sean una pandemia nacional. Y los suicidios sean cosa de todos los días. No se pongan mal por mí. Pónganse mal por el país que ustedes están validando una y otra vez. Apoyando a los mismos que nos han hundido. Yo quise entrar a la política para cambiar esto desde adentro. Pero fue la gente la que me dio la espalda. El uruguayo se queja, pero no quiere cambiar este país. Quiere más de la misma correa que aprieta su cuello. Solo que de vez en cuando vota por cambiar el color de la correa. Por eso apoyan al partido único que nos gobierna. Apoyan la corrupción y miran para otro lado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!